Tú me mostraste una fotografía, me gustaría que me contaras. Tengo una amiga y me dijo que te dijera que estudiaron junto en el colegio de Lota y que siempre fuiste a su cumpleaños, tú estás con ella ahí al lado donde eran chiquititos. La verdad, mira, agradezco, pero ese niño no se parece en nada. A ver, veámoslo de nuevo. No me reconozco en ese niño, fíjate. Te digo, yo era rubio y vinieron todos a ridiculizarme, veo.